Causacho en Perú, este sábado volvemos y a decir feliz día mamá Que te vayas con ella, ya no niegues las cosas que yo empecé Ríete como nunca, con el reventonazo de la chola Tu pollo está fresco pero el ala mata Cuatro empresas que están detrás mío El gas, el agua, el cable y la luz Débese, voy a gasera Falta, falta Más sonrisas Pauleta Por favor, un poquito más de seriedad ¡Anacoler! Una cosa es ser Anacoler y otra venir ya con todo el refri Me provoca ponerte en la mitad de mi sala, páncila Ay, qué lindo, como algo decorativo, ¿no? No, para que no entren los choros Y emocionate con un especial por el día de la madre Feliz día mamá El reventonazo de la chola Sábado después de la Rosa de Guadalupe Hora América ¡No! 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 CC por Antarctica Films Argentina